Estimados colegas, bienvenidos a una semana más de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Planeamiento Estratégico. Bien, repasemos un poco lo que hemos aprendido hasta este momento. Tenemos claro de que la misión nos dice cuál es la razón de ser de la empresa. La visión nos indicará hacia dónde es que nos estamos enfocando. Por otro lado, tenemos los valores, que son aquellos principios con los cuales se rige la organización. Y por último, tenemos las políticas, que son aquellas directrices o normas que nos indicarán cómo hacer las cosas dentro de nuestra empresa. Sí, la verdad, no sé cuándo empezó. Para esta semana, vamos a aprender qué cosa es la eficiencia operacional. Pero antes, es muy importante saber qué cosa es la eficacia y la eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, hacemos referencia a la capacidad que tienen las organizaciones de alcanzar sus objetivos. Y eso está muy bien. No obstante, aparece un nuevo concepto, que es la eficiencia, que si bien también se preocupa de que logremos alcanzar nuestros objetivos, tiene un principio muy importante. Es decir, nos dice que debemos de alcanzar los objetivos, pero considerando el menor uso de recursos. Ahora que ya conocemos ambos conceptos, es momento de hablar de la efectividad. ¿Y qué es la efectividad? En términos muy concretos, es el porcentaje en el que se logra un objetivo establecido. Para eso, pongamos un ejemplo. Miren, si una empresa se ha propuesto vender 10.000 unidades en un determinado periodo y logra vender solamente 8.500, podemos decir que ha tenido una efectividad del 85%. Si logra vender 11.000 unidades, podríamos decir de que ha logrado una efectividad de 110%. ¿Se dan cuenta? Es así que lo mismo podemos hacer para aplicarlo a la generación de ingresos por ventas, a la captación de nuevos clientes, a la colocación de nuevos productos y en realidad a muchas cosas más. Es en ese momento en el que tenemos que pensar en la eficiencia operacional. En la actualidad, las empresas están muy involucradas en maximizar el margen de ganancia, el margen de utilidad y eso está muy bien porque es la razón de ser de la empresa. Más allá de las necesidades que buscas atender, toda empresa se basa en maximizar su rentabilidad. Por lo tanto, hay que tomar decisiones, decisiones estratégicas, que es justo donde tú te encuentras, en la gerencia general. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Desarrollaremos dos actividades. En primer lugar, automatizaremos los procesos. Y en segundo lugar, optimizaremos el uso de recursos. Para ello, contemplemos diversos escenarios que seguro suceden en tu empresa o en tu propio emprendimiento. Por ejemplo, ¿Cómo se da el ingreso de mercadería al almacén? ¿Cómo registras una base de datos para tus clientes? ¿Cómo identificas cuáles son tus clientes más importantes? ¿Cómo estás realizando en la actualidad el control de tus existencias? ¿Qué métodos estás utilizando para la proyección de la demanda? ¿Qué es lo que haces cuando quieres trabajar con un nuevo proveedor? ¿Cómo se realiza el proceso de abastecimiento o reaprovisionamiento en tu punto de venta? ¿Cómo realizas un concurso de precios? Para ello, quiero que recuerdes algo muy importante y que te va a servir para toda tu experiencia profesional. Cada vez que tú encuentres un proceso manual o un proceso operativo, existe un principio básico de la gestión de operaciones aplicado a la planificación estratégica. Esos procesos se pueden automatizar. Y en la medida de que los procesos logren automatizarse, maximizaremos la utilidad. ¿Y cómo así? Porque estamos reduciendo nuestros costos. No dejes de poner en práctica estos principios esenciales para desarrollar correctamente tu planificación estratégica. Yo soy Rafael Trucillos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Yo soy Rafael Trucillos y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!